Música ¿Cómo será la patria que construimos con este sacrificio? Esta es la nueva forma de ser gobierno. El gobierno junta a su pueblo. Ya no los gabinetes entre cuatro paredes. Sino aquí, en este pequeño gran girón. Todo el gobierno nacional. Y no diez minutos para una foto. Viernes y sábado. Trabajando con nuestra gente. Con la patria entera. Hoy girón es el centro de la noticia nacional e internacional. Porque esto lo sube también los migrantes en todas partes del planeta. En la mitad del día. ¿Cómo será la patria sin las hogueras? ¿Dónde se calcinaron?